Un promenio que esté conmigo a viajar sobre una larga de su caer y a prendernos a tanto, a salir con toda la imaginación no te encanteó No se fue a volar, así se corrió, aquí va mi mamita Es el único poema que te doy, ya sé bien cómo escribirlo Es cuestión de calar el corazón, no guarda el renglón Que si nos ocupamos, muere el amor Y de arriba, de arriba yo, que entiendo yo vivo Que yo pienso que soy solador Hacen así, de arriba, de arriba yo vivo Y de arriba, de arriba yo, que entiendo yo vivo Que yo pienso que soy solador Hacen así, de arriba, de arriba yo vivo